Sí, pensar con otros. Una convocatoria de Grupo Sura y Fundación Bolívar da Vivienda para ampliar los puntos de vista, globalizar voces diversas, investigar la opinión de los latinoamericanos, juntarse con quienes piensan distinto, cualificar la participación ciudadana de jóvenes líderes, conectar a los jóvenes del país, articular a diferentes organizaciones alrededor del debate, generar alianzas entre las empresas y la sociedad civil, reconocer y apoyar las iniciativas de las comunidades para el desarrollo de sus territorios, reconstruir la memoria y reparar a las víctimas para aportarle a la paz y a la reconciliación, encontrar nuevas rutas de solución que partan del diálogo, la escucha e incluso el humor, pensar con otros. Una oportunidad para fortalecer la ciudadanía y la democracia en Colombia porque creemos que aportar a propósitos comunes es el camino para alcanzar el desarrollo armónico de la sociedad.